Putin llama de manera inmediata a Cuba y conversa de sus nuevos planes. De última hora se conoció la llamada telefónica que hiciera el mandatario euroasiático Vladimir Putin con su homólogo cubano Miguel Díaz Canel. El diálogo se produce en medio del contexto político complejo que genera el conflicto entre Washington y Moscú por las garantías de seguridad de Europa. El mandatario ruso explicó a su par cubano sobre las nuevas estrategias y la necesidad de contar siempre con Cuba. Pero, ¿qué hablaron exactamente Putin y Díaz Canel? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédese con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable. Pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar. Crece la preocupación para Washington y sus aliados. Esto como consecuencia de la llamada telefónica que hiciera a última hora Putin a Cuba para conversar sobre temas que interesan e inquietan a ambas naciones. De esta forma, el mandatario ruso se comprometió en seguir apoyando a la isla en las cuestiones de cooperación. Y debatió sobre la necesidad de estrechar los lazos en materia de acciones conjuntas en el ámbito internacional. Es por ello que la llamada telefónica despierta el temor de Biden y la Casa Blanca, pues se produce una semana después que Moscú hablara sobre ubicar en Cuba y Venezuela varias bases militares, que le facilitaría el despliegue de sus armamentos en caso de un conflicto bélico. Asimismo, la conversación origina intriga en los adversarios de ambos países. Sobre todo porque, días antes, el líder euroasiático había conversado también con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Al parecer, la estrategia de Moscú sigue el curso de los países aliados al gobierno. Sin embargo, es bueno recordar que también Cuba y Venezuela forman parte de la retórica política de bloqueo económico y comercial que implementa Washington con tal de asfixiar a ambos gobiernos y modificar el sistema social imperante. Pero, ¿qué hablaría Putin y Díaz-Canel referente al conflicto Ucrania y la injerencia del imperialismo en los asuntos internos de las naciones? La realidad demuestra que el presidente ruso expuso sus ideas sobre la protección de la tranquilidad en su país y dijo estar a la espera de las respuestas concretas de la Casa Blanca. Asimismo, Putin aseveró que el diálogo con el líder socialista de la isla caribeña lo siguiente. De acuerdo a nuestros principios de asociación estratégica y tradiciones de amistad y comprensión mutua, debemos incrementar la cooperación. La iniciativa de Putin ha calado interés en las principales agencias y medios de prensa. Sobre todo por el posicionamiento y extensión que el mandatario euroasiático está teniendo en América Latina. Esto se debe además a que no solo las conversaciones con la isla son motivos de análisis, sino que se trata de uno de sus mayores aliados en la historia del sistema social socialista. Según refiere Pilar Bonet, periodista del diario El País, en La Habana radicaba el radar de Lourdes, usado por la antigua Unión Soviética para controlar las comunicaciones en el área. Sin embargo, aunque en 2001 Putin clausuró esas instalaciones, desde 2014 se perfilan los nuevos acuerdos para la reapertura. Tal es así que Rusia pretende demostrar, de forma simbólica, que sigue siendo potencia global con presencia en el Caribe y capaz de responder a las políticas y acciones del imperialismo, incluso como parte también de las garantías de seguridad de las naciones con las que coopera desde hace muchos años. Es por eso que garantizar la cooperación con la isla caribeña le permite a Putin contestar con cualquier medida simétrica en contra también de lo que Washington, la OTAN y sus aliados puedan hacer en su flanco sur, en la zona del Mar Negro y los países ribereños. Sin embargo, la conversación sorpresiva de Moscú con La Habana demuestra el proceso de negociaciones en materia diplomática y da continuidad a los diálogos sostenidos por funcionarios de ambos gobiernos en fechas anteriores. Lo que sí es cierto es que Putin está apostando a la confianza de sus aliados y en esto Cuba es su amigo histórico. Aumentan las alarmas para Biden, y sus aliados. Esto ocurrió tras la llamada sorpresiva que sostuviera Vladimir Putin con el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez. Un diálogo amistoso que se desarrolla en un contexto universal, difícil y donde Rusia necesita el apoyo de sus países hermanos. Pero la gran interrogante es ¿qué trama Putin en estos momentos? ¿Y por qué la impactante llamada a La Habana, después de haber conversado jornadas antes con Nicolás Maduro? Lo cierto es que la vinculación con América ha crecido en esta semana, pues el diálogo con Díaz Canel se suman las visitas planificadas de los presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, quienes se han mostrado a favor de la política exterior implementada por Putin. Por tal motivo, quedan las incertidumbres de qué hará La Habana ante el llamado de cooperación ruso. ¿Permitirá el despliegue de fuerzas militares en la isla caribeña? Para nadie es un secreto que Cuba se manifiesta en contra del uso de armas nucleares y apuesta a la paz universal en lugar de los conflictos bélicos. Más allá de cooperar o no con Moscú, Cuba muestra una política exterior pacífica, basada en el respeto a la autodeterminación de las naciones. Por tanto, todos están a la expectativa de si la isla caribeña permite despliegue de armamentos rusos o militares de ese país, teniendo en cuenta la posición geográfica favorable que presenta en la región. Esto hace que la incertidumbre para la Casa Blanca y sus naciones aliadas aumenten. Lo cierto es que la llamada llega en un momento significativo para Moscú. De ahí que Putin manifestara, debemos reforzar los contactos a diversos niveles. Esto afirma que las relaciones entre el Kremlin y La Habana aumentan. De ahí que el mandatario cubano agradeciera a su par ruso la ayuda económica, sanitaria, de cooperación comercial y de inversión bilateral, incluyendo el apoyo humanitario prestado durante la etapa de pandemia. Asimismo, esta llamada quedó en intensificar los lazos en materia de relaciones exteriores, por lo que Rusia está asentando las bases para continuar exhibiéndose como la potencia de cooperación estratégica. La Cancillería de ambos países emitió un comunicado donde reflejan, a grosso modo, las características de la llamada. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez informó en su cuenta oficial de Twitter, la sincera admiración y gratitud al eloico pueblo soviético por su decisiva contribución en la victoria sobre el fascismo al conmemorarse el 80 aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria. Queda claro entonces que más allá que ambas naciones defienden una amistad de daño, no solo basado en la cooperación económica y comercial, sino en el apoyo unilateral e internacional. Aunque Díaz Canel no ofreció muchos detalles sobre la comunicación telefónica, sí recordó que Rusia es uno de los 10 primeros socios de Cuba. Es importante recordar que ambos países han impulsado en los últimos años su relación para reestablecer la estrecha cooperación que mantenían antes de la desaparición de la Unión Soviética en 1991 con la firma de nuevos proyectos de cooperación. Pero más allá de la seguridad financiera, esta actitud constituye un paso de avance en la estrategia de Putin de tener posicionamiento cerca de Washington. Entonces, aunque ambos definen su asociación como estratégica, está por ver la posición que adoptará Cuba ante un contexto belicista que implique a Rusia. Sin embargo, ¿qué hará Cuba si se desarrolla un conflicto bélico entre la OTAN, Washington y Moscú? ¿Qué responderá la Habana ante la solicitud rusa de seguir afianzando la cooperación entre las naciones? Lo cierto es que Vladimir Putin pidió incrementar los lazos a todos los niveles en materia de coordinación en el área internacional. ¿Pero a qué se refirió el mandatario ruso con este término de estratégico? ¿Permitirá Cuba una base naval rusa en su país? Estas interrogantes quedan por responderse todavía. Lo cierto es que la llamada telefónica es una jugada de Putin que sorprendió no solo a la Casa Blanca, sino también a sus aliados en el conflicto con Ucrania. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete, suscríbete, porque la patria grande no puede parar.